Señores con todos ustedes Pantera Blue Una joven divina señores que se ha puesto en contacto conmigo para que promocione su próximo lanzamiento Titulado está Hot Chica que por cierto es muy innovadora y ha creado su propio estilo titulado el Urban Glam Y no solo eso sino que también viene de tocar piano pero desde muy pequeñita, desde los 4 años de edad Que no me creen, miren esto Talento puro señores, esto es talento Su misión dentro de la música es aportar algo diferente Actitud, elegancia y muchísimo glamour como podemos ver en esta fotografía por ejemplo En esta que vemos acá Es impresionante, a mi me encanta sinceramente el estilo de esta joven Así que señores les presento Está Hot Su nuevo lanzamiento musical Les comento que yo en un principio cuando vi el video pensé que era otra cosa Pero no, son simplemente melocotones Vamos a seguir viendo Uff, uff Que vestuario más chulo Está chulísimo señores Vamos a escucharlo, vamos a devolverlo Vamos a devolverlo, vamos a escucharlo Se está viniendo el ambiente arriba Porque los cielos que mi copa no está fría Y esta faceta a mí a nadie la conocía No, no, está Justo Esta mirada tuya es una poesía Ey, ey, me gusta Me encanta su estilo sinceramente Hay tantas cosas que comentar del video Que mejor lo dejo fluir Es durísima Realmente Es muy dura, de verdad De verdad No es de que Es verdad, es dura Señores, escúchenme Yo quiero que este proyecto funcione Porque tiene talento Tiene calidad auditiva Tiene calidad visual Tiene calidad Tiene voz Pianista O sea, lo tiene todo Simplemente falta el apoyo Así que vamos a ver Todo aquel que vaya allá Le comente Se le suscriba al canal Y le dé me gusta Dejenle un comentario bonito Voy a mandar saludo a cada persona que vaya allá Y estaré ahí vigilando Así que señores Dentro intro Y... Vamos con la noticia Señores Bueno señores Vamos a comenzar este video del día de hoy Nada más y nada menos que con Alexandra MVP El día de ayer 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 Que se me olvida ya hablar El día de ayer señores Encindió las redes sociales Con una fotografía Que subió Sin ropa O sea, sin nada Su cuerpo Como Dios la mandó al mundo Ustedes vieron como llegó Adán y Eva al mundo Que llegaron sin nada Que después fue que se comieron la fruta prohibida Y se dieron cuenta de que no tenían ropa Pues Alexandra al parecer no se ha dado cuenta Esta fotografía señores No se la puedo mostrar como tal No se la puedo mostrar porque Me parten en dos pedazos lo de YouTube Pero sí lo que puedo hacer es subirla a mi cuenta de Instagram Y que ustedes vayan a verla La perversa señores El día de ayer fue su cumpleaños Y su cumpleaños coincide con el cumpleaños de Nino Freestyle Cumpleaños el mismito día Entonces quiero presentarles algo que Yo qué sé, estaría bonito O sea, hacen... Miran esto, miran esto, miran esto Con todo el respeto que merecen los dos Pero miren esto Harían tremenda relación En serio, harían tremenda relación de novio La perversa, miren, tiene un cuerpo Tiene una cara La perversa está bien Y Nino tiene un flow durísimo Y son jovencitos los dos La misma edad ¿Qué ustedes están esperando? ¿Qué es lo que está pasando? Tienen el primer éxito De la perversa que yo conozco Fue Chucky Y fue con Nino Freestyle Son muy buenos amigos ¿Qué es lo que ellos esperan? O sea, o sea, o sea ¿Qué está pasando aquí? Señores, y la perversa pues lo felicita diciendo Bueno, hoy también le deseo lo mejor a mi compañero de trabajo Y de mi éxito Aficiado a un Chucky Te deseo lo mejor, hermanito Que cumplas muchos años más Y las personas comentan Como por ejemplo La negría dice ¿Qué bella pareja hacen? Y comenta también La gente está loca El papalote Le sale una cabañita Y otra persona le pone aquí ¿Cuándo es que se van a casar? Y otra persona le dice Se ven tan bellos Y otra persona le dice Meloso Palomo Te la quitaron No relajen así No relajen así No relajen así Y Nino Freestyle Ya está dando los primeros pasitos Ustedes saben que se comienza por algo Y le dice gracias Y le pone un par de corazoncitos Por algo se empieza Y oiganete, oiganete No bulto Los celebraron en una cabaña Los dos juntos Eso ya pasase Eso ya es pasarse 60 pueblos Pero no descarto la posibilidad O sea Yo El animal El criminal B.S.A.K.A. El alfa El jefe Manda fuego a los urbanos dominicanos Para que tengan algo bien claro Para que se lo tatúen en la frente Para que no se lo saquen del cerebro Para que sepan exactamente Quien es el líder De la música urbana dominicana Lo deja claro Señores El alfa publica un video De un tema Que va a lanzar próximamente Vamos a ver si lo encuentro por aquí Aquí lo tengo Donde se le ve rodeado de mujeres Aparece el black Vamos a ver Miren esto Miren esto Miren esto Se quiere retirar Variedad Del negocio Que me llegan a la mesa En el red Todo el mundo La mano me besa Transporte marítimo aéreo En el red Todo el mundo La mano me besa Es un cocotazo Para todo el mundo Allá Que ustedes saben Que allá no quieren saber mucho Del alfa Porque el alfa No colabora Con eso Es verdad Alfa Yo creo que el alfa Debería de colaborar Más con lo de allá Y yo que sé En una de esas colaboraciones Es exitosa Mete yo que sé A cualquiera de allá No trabajo con ustedes Ah bueno Disculpame Retiro lo dicho Entonces No trabajo con roco loco Retiro lo dicho Entonces Disculpame alfa Y dice El animal El criminal The best En el estado De esta publicación El artista urbano Más exitoso De la república dominicana Necesito que ustedes Agarren ahí En los comentarios Y me hagan Un top 5 De cual es El cantante urbano Más duro Más exitoso De los dominicanos Actualmente Y yo quiero saber Quien ustedes van a poner De segundo Si ponen al alfa De número uno A quien pondrán De segundo Nosotros vamos a discutir eso Ahí abajo en los comentarios Yo quiero ver La cantante Cardi B Señores Ha sido contratada Para realizar Una promoción A un producto De Reebok A unas zapatillas Nuevas Que sacaron ahí Un conjunto De ropa Y esta joven Hace unas promociones Muy Peculiares Yo quiero Saber Con que cara Se habrá quedado Un ejecutivo De eso De Reebok Al ver esta promoción Solo quiero que vean Los primeros 5 segundos Miren esto Hola 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 ¿Cómo están ustedes? Quiero decir Gracias a todos Que me dio Mi Reebok Pero comenzó Haciendo la promoción Gimiendo O sea Pero señores Pero ¿Qué le pasa a Cardi B? Y luego se ve acá Con todo el flow Vestida entero De Reebok Y con todas sus prendas Y artilugios Vamos a ver Señores yo soy Gizzi TV Para mi es un tremendo placer Hacer videos para ustedes Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos En la próxima Adios Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Oh yeah Oh yeah Oh Hey guys How you guys doing Um I want to say Thank you everybody I want to say Say